¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, yo me toca hablarles del amor, o el amor para ser un término general, pero más que nada es de los vínculos en esta era de la tecnología. Creo que, tengo que decir, Marcelo, creo que la tengo un poco más difícil que vos, porque me parece que es hasta sencillo aceptar que la parte de los negocios y todo esto pasa hoy en día por la tecnología, las redes y todo esto. Pensar que lo afectivo pasa también por ahí es más complicado, porque me parece que está medio instalada esta idea de que todo lo que está mediado por la virtualidad es como de segunda categoría, es como medio falso. La gente dice, bueno, pero ¿cuántos amigos tenés en Facebook? No sé, ¿cuántos amigos tenés en Facebook? ¿Vos? Sí, no sé, 900. ¿Y cuántos amigos de verdad tenés? No, hay como una diferencia entre estos amigos, que son amigos, y los otros que son de verdad. Es un buen número, 900, ¿no? Para dar una idea de en dónde estamos. Es como una oposición entre virtual y real. Pareciera que son opuestos. Si algo es virtual, no es real. Me parece que ese opuesto nos trae complicaciones. Habría que buscar otra palabra para oponerle a virtual, porque es interesante pensar qué quiere decir que algo sea virtual. ¿Por qué usamos esa palabra? Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene alguna idea de qué quiere decir virtual? ¿Algo qué? Claro, esa es la primera idea que uno tiene. Que no, que si es virtual, no es real. Bueno, ¿alguna otra? No es tangible. Ahí nos vamos corriendo un poco, ¿no? De lo real no es tangible. En realidad, virtual viene de la... La palabra viene de la raíz vir, que es la misma que está en virtud, que es la misma que está en virilidad, y quiere decir algo así como poder. Entonces, algo virtual, además puede decir algo así, algo virtual es que es muy poderoso, bueno, sí puede ser. Pero en realidad lo que quiere decir es que está en función de, está por fuerza de otra cosa, está causado por otra cosa. Se dice en medicina, por ejemplo, que el útero es una cavidad virtual. Porque quiere decir que en el cuerpo, en general el útero, está aplastado. No hay ninguna cavidad ahí. Pero tiene el poder de hacerse una cavidad cuando aloja un feto. Entonces se dice que es una cavidad virtual. En función de otra cosa, tiene esa capacidad. Hay otros ejemplos de algo que es virtual. Por ejemplo, la famosa paradoja esa, o pregunta de Hume decía, si un árbol cae en el medio de un bosque y no hay nadie, ningún animal, ninguna persona ahí para escucharlo. ¿Hace ruido? El árbol. ¿Qué opinan? Bueno, hay toda una discusión filosófica enorme de años que sí hace ruido, que no hace ruido. Yo creo que la tecnología ha develado ese enigma y me parece que la respuesta es que no. Que no hace ruido. Lo que el árbol hace cuando se cae es mueve el aire. Mueve las partículas de aire. Eso es lo que hace el árbol cuando se cae. Pero el ruido se produce en el oído. Es una decodificación del movimiento del tímpano que hace el cerebro. Si no hay ningún oído ahí para escuchar, no hace ruido. El ruido se produce en nuestro cerebro. Entonces, podemos decir, el ruido es virtual. Existe solo si hay ahí un aparato, en este caso nuestro oído, para decodificarlo. Si no, no existe. No es tangible, en ese sentido, como decías vos, no es tangible el ruido. Es virtual. Posiblemente el mejor ejemplo de esto es el que pone Bío y Cazares en La invención de Morel. No sé si alguno leyó el libro. Está buenísimo. Y es un adelanto a la tecnología virtual increíble. Habla de un, se los cuento muy brevemente, habla de un náufrago que queda en una isla y empieza a ver personas que un día están, un día no están y hacen siempre lo mismo. Y él va, los toca, pero no lo ignoran, parece. Al final, el náufrago se da cuenta que esas personas que están ahí son proyecciones. Proyecciones de una máquina, que es justamente la máquina, la invención de Morel, que proyecta, además de las imágenes, el tacto, el olor, proyecta todos los sentidos. Entonces, a todas luces son proyecciones, son virtuales. Pero él, como está solo en esa isla, empieza a relacionarse con esas personas y empieza a actuar para quedar como coordinado con lo que hacen esas proyecciones. Al final, dice que no se siente tan solo. Así que ya, Vio y Casares, hace bastantes años, empezó a ver que había algo de esto que podía tener un efecto verdadero, verdadero, aunque las cosas fueran virtuales. Yo creo que la palabra que hay que... Por eso que virtual es distinto a ficticio. No quiere decir que algo puede ser real y virtual. Lo que algo virtual es que no es presencial. No es cara a cara. Pero me parece que esta idea, ya empezamos a poder valorar lo virtual de otra manera, pensando que no es necesariamente algo falso. Porque los sentimientos que nos producen son iguales que los que puede producir una cuestión presencial. Hay tres niveles o tres maneras, una más importante que la otra, podemos decir, en la que las relaciones pueden tener que ver con las redes, con lo virtual. La primera es que todo lo que sea de redes puede ser una especie de facilitador para otros vínculos. Nos conocemos a través de las redes y después cada uno sigue, se conoce cara a cara y la relación avanza o no. Todo esto es aplicaciones como Tinder, Happen, los sitios de citas. Todos estos son modos que facilitan los encuentros cara a cara. Pero sigue esta idea de... Bueno, pero la gente dice, bueno, hablaste por Tinder, sí. Bueno, pero ¿cuándo lo vas a conocer? Como si lo de antes no hubiera sido conocerlo. Como si lo que se dice por Tinder o por Happen o en un chat no fuera... Eso no es conocerlo. Y verlo en un bar, sí. ¿Por qué? ¿Por qué esto es conocer y lo otro no? Bueno, porque en un bar le ves la cara. ¿Y qué tiene que ver que le ves la cara? Parece que no hay demasiada... Está muy claro cuál es la diferencia. No, pero vos lo mirás a los ojos y le ves el alma. No, si lo mirás a los ojos, ahora lo sumo, ve si tiene conjuntivitis. No, el alma no se la ves. Entonces, esa idea de que lo que ves en el bar... es porque ahí te das cuenta. Te das cuenta si te miente o no te miente. No te das cuenta de nada. Eso que vas a ir, te vas a dar cuenta, no te das cuenta de nada. Se puede mentir en el bar, se puede mentir en el chat, se puede mentir en el Tinder, se puede mentir en todos lados. Así que eso de que eso es conocer y lo otro no, se me fue. Me parece a mí que no es así. La segunda cuestión es lo virtual como escenario de la relación. No es ya que la relación empieza, sino que se desarrolla en un ámbito virtual. Por ejemplo, un amorío en un chat. ¿Y qué no pasa? Nunca más allá de eso. No, pero yo te estoy hablando de una relación de verdad. Otra vez, eso es de verdad. Hay un caso muy interesante que yo cuando estuve investigando encontré, que es una historia de amor por telégrafo. Digo, para que no pensemos que esto es algo nuevo. Una historia de amor que se había dado entre un marino y una mujer que estaba en un puerto y que su comunicación se hizo exclusivamente por telégrafo. Punto raya, punto raya, punto raya. ¡Oh, qué divina! Pero que realmente cartas larguísimas, conversaciones larguísimas mantenidas por telégrafo, y nunca se habían conocido. Y a mí no me parece que se pueda decir que eso no era de verdad. Lo que sentían esas personas era de verdad. Y me parece que tenemos que empezar a valorar eso y no ser despreciativos de todas estas cuestiones. Así que hay un montón de... Hay relaciones que se dan puramente en mundos virtuales. Conocerán algunos. Y donde cada uno se crea un avatar, como se llama, y se relacionan ahí y por ahí nunca se conocen. Pero me parece que eso es absolutamente válido. El tercer escenario, que aún más presencia de lo virtual, es uno donde no el escenario, sino el partener es virtual. Todavía no estamos acá. Pero vieron la película Her, seguro, ¿no? Bueno, si no la vean, véanla. Es una historia de un hombre que se enamora de un sistema operativo. Es un sistema operativo muy inteligente, que para colmo tiene la voz de Scarlett Johansson. Así que es fácil enamorarse. Pero es muy interesante, me parece que la película tiene muchas cosas muy piolas. Una es que está ambientada en un futuro cercano. Es como si la película dice, y es en 20, 30 años. O 10, 20. No más allá de eso. Y es muy creíble. Eso es lo otro interesante que la película tiene. Que es muy creíble que él se enamora de la computadora. Se enamora del sistema operativo. Se enamora de una inteligencia artificial. Claro, es difícil enamorar. Es como si uno se enamorara de Siri. Ahora. Siri no es tan piola, es medio pavota. todavía como para que uno se enamore de Siri. Pero imagínense una Siri muy copada. Muy copada y hace todo lo que vos le decís y le pedís algo y te ayuda. Bueno, te empezás a enamorar. Podría ser. Es concebible y me parece que vamos a tener que prepararnos para esta idea. Y creo que la película nos prepara y además nos hace la idea de decir el amor que siente este hombre es absolutamente válido y absolutamente valioso y no es despreciable para nada. Es más, no quiero arruinarles la película pero a mí me parece que se ve que la computadora, la inteligencia artificial lo quiere muy bien a él. Es un ejemplo de es un ser que ama pero muy bien, mejor que él de hecho. Me parece a mí. Así que creo que es algo para los que nos tenemos que preparar y tener en cuenta. Bueno, todo esto para decir que los encuentros virtuales son verdaderamente encuentros. Valen en sí mismos. Que no quiere decir que sean iguales a los encuentros cara a cara, a los vínculos o a las relaciones presenciales. Tienen algunas diferencias, muchos de ustedes lo que voy a decir no es novedad, lo sabrán por propia experiencia de los tipos de vínculos que tienen a través de estas redes. Una de las primeras es la impresionante disponibilidad que la red propone. Si uno quiere hablar con alguien virtualmente puede hacerlo en cualquier momento. Siempre hay alguien para hablar. Si no es un conocido es un desconocido y si no es este país es en el otro país y si uno se levanta a las 5 de la mañana y tiene ganas de hablar con alguien entra en la computadora se mete en un chat y habla con alguien del otro lado. 100% del tiempo disponible. Además ahora que tenemos los smartphones que tenemos todo el tiempo con nosotros casi todo el tiempo prendidos si quiero hablar con una persona particular es muy difícil que no pueda encontrarlo. Yo le mando el mensaje y le llega y además sé que le llegó. Sé que le llegó y si no es cuidadoso sé que lo leyó. Así que la disponibilidad que esto propone y además nos tiene que hacer pensar una idea de tema. Antes teníamos la fácil y era una fácil de decir bueno no lo vio no escuchó mi llamado. No sabíamos que el otro estaba del otro lado mientras el teléfono sonaba y le importaba tres pepinos. Pero ahora sabemos que lo leyó y no contestó. Te agarra como una cosa así. Cuando te clavan el visto como se dice o los dos tildecitos azules te vuelven loco. Bueno, tenemos que empezar a pensar con otra categoría de pensamiento. yo creo para ser muy sencillo la falta de respuesta es no. No respondió no. Salimos no respondió no salimos dijo que no. No, pero que me lo diga no, ya está no va más eso. No va más. Que me lo diga no, sí la moralidad porque por lo menos tiene que decir que dé la cara no, no va más. ¿Por qué no va más? Porque la disponibilidad es tan grande que si uno tiene que responder a todo lo que le llega de todos lados no termina nunca. Todo el tiempo te llegan cosas tenés que responder a todo. Es imposible. Entonces lo que no te interesa no respondés. Y no es decir ah, es un malvado. No, es vamos a decir un signo de los tiempos. Sí. No responder es que no te interesa o solamente es que no respondes. No. No te interesa tanto. Claro, no te interesa tanto. Si te interesa tanto te hubiera respondido algo. Ahí puede haber excepciones. Sí, puede haber excepciones. Pero como regla general me parece que tenemos que empezar a cambiar las categorías de pensamiento que tenemos. No te interesa tanto. Si te interesa mandás algo. Y hay que aceptar eso. No, pero nosotros queremos sostener la posibilidad que no, por ahí lo leyó, pero no. La gente dice no, no te pude contestar porque no tuve tiempo. No tuviste tiempo cinco segundos decir ahora no puedo te contesto más tarde. No tuviste tiempo. Dale. No, no tuviste tiempo. No, no te interesó tanto. Y está bien no hay que volverse loco. Digo, no hay que volverse loco con que no le interese. ¿Cómo decís? Bueno, sí, podés tener media hora. Y a la media hora mandás un mensaje que dice che, estaba manejando. Disculpame que no te contesté. si te interesa. Si te interesa lo suficiente. Parece que como categoría parece un poco exagerado lo que estoy diciendo pero para sí, ahí voy. Para empezar a tener la idea que los códigos de comunicación son distintos. No podemos pensar lo mismo de las relaciones virtuales que de las otras y aplicarles la misma lógica porque tienen lógica distinta. que también hay una realidad de que no es que a ver, no tuve tiempo de responder que son solo 5 segundos. A veces uno está tan concentrado en lo que tiene que hacer que si se distrae esos 5 segundos después le cuesta 2 minutos volver a concentrarse en la tarea que estaba haciendo. Entonces yo creo que a veces también pasa por ese lado. No es la falta de tiempo sino también la concentración y el enfoque que uno tiene en ese momento en alguna tarea. Bueno, puede ser que estás en una tarea. En todo caso yo creo que mandás un mensaje después cuando lo ves y decís estaba en esto. Pero me parece que como lógica hay que empezar a pensar que la falta de respuesta en casos donde si yo sé que vos estás trabajando y te mando un mensaje en el momento que estás trabajando y sí, no puedo decirte no me lo contestaste. Pero si en un lugar donde yo puedo pensar mirá, podría haberlo contestado no contestó no le interesa y empezar a pensar eso. Y te digo, empezar a tener la idea de que la falta de respuesta no es una falta de respeto me parece a mí. Me parece que esa lógica que la falta de respeto es una falta de respeto eso es viejo. No va. Me parece a mí. Además de la disponibilidad temporal hay una disponibilidad obviamente espacial podemos llegar a cualquier lugar del mundo a través de la web y hay una disponibilidad de personas. la cuestión vincular empieza a entrar con una especie de lógica de mercado como la que Marcelo contaba hay tantas personas hay tantas que tenés que tener alguna manera de seleccionar a quién le mandás un mensaje por Tinder. Voy a mandarle a todos. Entonces tenés que tener alguna selección y la selección ya entra a jugar criterios que muchas veces son absurdos pero hay que tenerlo alguno hay que tener y me parece que esto lleva a otra cosa que es que si uno quiere manejarse con determinada plataforma tiene que empezar a familiarizarse con esa plataforma tiene que conocerla tiene que investigarla tiene que saber más o menos qué códigos se manejan ahí y qué no. Y esto es distinto para Tinder que para Happen que para Facebook que para Snapchat que para Instagram. Es distinto y bueno si uno hay que tomarse ese trabajo. Sí Marcelo. Sí. No creo. Cada una tiene su idioma es conveniente que uno tenga por decirte si querés sugerirnos en relación a las redes sociales ¿está bien? Es decir porque uno puede tener cuatro o cinco y cada una tiene su... Es que me parece que no te puedo sugerir y decir bueno esta es mejor porque depende qué es lo que vos quieras depende qué es lo que vos quieras es la plataforma y depende cómo te funciona a vos me parece que y hay que experimentar un poco y que cada uno vaya encontrando qué plataforma le sirve para qué intención que tiene ¿sí? Entonces me parece que hay que investigar un poco eso. Estoy complicado. Será muy provocativo de lo que estoy diciendo y me están echando? No. Otra cuestión fundamental la exposición. Todo lo que pase por los espacios virtuales es por lo menos posiblemente público. No quiero decir necesariamente pero posiblemente público. Tenés que estar preparado para que cualquier cosa que vos digas o hagas ahí sea público. No, pero yo te lo dije en privado. Otra. Podemos discutir la moralidad de eso si quieren. Pero como hecho no se puede discutir. La privacidad va en declive. Es algo que próximamente no existe más. Próximamente todo lo que hagamos público. Sobre todo si está mediado por las redes y próximamente casi todo está mediado por las redes. Porque cualquier cosa que yo hago acá de hecho esto está siendo filmado y cualquier cosa que pase en la calle hay 20 personas alrededor cada uno con un teléfono que tiene una cámara y que lo puede subir en las redes en dos minutos. Así que todo lo que pasa en la calle es público también. Así que pensar que bueno los espacios privados son cada vez menores pero lo que sucede en la web aunque sea entre dos personas todo público todo plausible de ser expuesto y visto y juzgado en cualquier momento nos guste o no. Si ustedes quieren que algo permanezca privado no usen la computadora no usen el teléfono porque eso muy probablemente en algún momento va a ser expuesto. así que es otra de las cuestiones que tenemos que tener como idea de cómo esto es diferente de las relaciones presenciales. Está la cuestión de la identidad que en un momento era como un gran debate porque se suponía que el anonimato era una cosa terrible entonces que los malvados iban a usar el anonimato de internet para hacer sus fechorías. Bueno la verdad que el anonimato no es un tema más en la web porque todos estamos con nuestro nombre y apellido más bien es el otro problema que están todos los datos que está todo expuesto más que el anonimato. El anonimato es prácticamente muy difícil sí se puede obviamente que se puede como se puede fraguar un documento un DNI y como quienes quieren hacer fechorías y maldades tienen documentos falsos y también se crean perfiles falsos de las redes pero no es algo tan ni fácil ni frecuente ni es el problema principal. Hay gente que usa internet para hacer cuestiones horrendas como la pedofilia y todas estas cosas sí por supuesto de la misma manera que hay quien usa autos para robar bancos y no por eso pensamos que tenemos que dejar de fabricar autos ¿sí? Entonces eso no es una crítica al sistema. Hay que tener cuidado sí pero con otras cosas la identidad sí da una idea de hay cierta desinhibición vieron que en los comentarios de internet la gente puede decir cualquier cosa se dicen barbaridades tremendas en Twitter la gente se insulta una facilidad que es pasmosa no vos sos un tarado de la política ni hay que hablar se puede decir cualquier cosa así que esto también es un poco nuevo la gente era un poco más cuidadosa hay una idea nueva de la identidad se supone que la identidad no es ya una cuestión así muy concisa muy consistente sino que sí es una especie de conglomerado una a veces la llaman una constelación identitaria hay otra película que se llama la vida de los jueves no sé si alguno la vio pero hay una parte que es interesante que hay un pibito que es como bastante inhibido tímido y está chateando y él en el chat se presenta como una mujer y él dice que que ella es una una guerrera que es que es una gata que que no se metan con los suyos que es terrible que que no se metan con ella porque es tremenda ¿no? y uno piensa bueno está mintiendo este este pibe pero más adelante en la película hay un momento donde la chica que a él le gusta la atacan un tipo ahí la atacan en el country y él la defiende y la defiende efectivamente con esa bravura con esa con ese ímpetu que él decía que tenía en el chat solo lo podía sacar de esa manera antes pero quiero decir las otras identidades que tenemos o podríamos tener en nuestras redes sociales en la red también dicen algo de nosotros no son mentiras son otras verdades además de que él es un chico está esa otra verdad que él es una tigresa y que en algún momento puede salir y eso también es una verdad y tenemos que tomar estas otras cuestiones de los perfiles como otras verdades no como mentiras por último las relaciones virtuales o medidas por la virtualidad es verdad tiene una tendencia a la fugacidad en cualquier momento se pueden terminar si la cosa se complica apretás una crucecita roja que está arriba a la derecha y la relación se terminó es mucho más fácil que sentarse cara a cara y decirle al otro que puede ir a la relación pero eso está mal otra vez está mal hay que decirle hay que ir y poner la cara ¿por qué hay que ir y poner la cara? no porque no sé muy bien para que a ver si lo convences de que se quede no tiene interés ¿por qué hay que hacer eso? ¿por qué es mejor? no yo no lo tengo muy claro es más de hecho bueno entonces las relaciones virtuales son más cortas son más fugaces se termina más rápido bueno yo no sé si es que estas son muy fugaces o que las otras duran más de lo que tendrían que durar porque por ahí como es tan difícil decir que se termina ni sentarse en el bar y decirle a la cara se terminó entonces uno la larga más y por ahí estos son más sanas porque duran lo que tienen que durar no sé son estas son muy cortas o las otras son muy largas no lo sé pero por lo menos es para preguntárselo y por supuesto que a veces sucede que frente a las primeras dificultades estas relaciones suelen disolverse nuevamente no sé si está bien o mal pero es así como sucede bueno les agradezco muchas gracias después si quieren charlamos gracias 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 gracias